Música Hola mis amigos como están El señor de los cielos 8 Ya ha comenzado con sus filmaciones Confirmado por el mismísimo Rafael Amaya en Instagram Ya se armó la marchaca Esperemos pronto saber más sobre las filmaciones Y sobre más actores confirmados para esta temporada El señor de los cielos 8 se viene con todo Tendremos una gran temporada a mi parecer Aurelio se va a volver a armar como en los viejos tiempos E irá en busca del cabo Para al fin tener su venganza Ya que ya han empezado con las filmaciones Ya pronto seguramente tendremos un teaser trailer de la serie Seguramente aproximadamente en un mes Y también muy pronto un trailer oficial de una buena vez Así que a esperar con ansias mis queridos amigos Y bueno Nos vemos en la próxima Hasta pronto y saludos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video